Iniciamos con Presidencia de la República. Allá en Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, vocero presidencial, califica como ambiciosa la infraestructura del plan nacional. La información la tiene Diego Rivero. Con 743 proyectos, con una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso de la historia de México. Considero Eduardo Sánchez, Coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso en la historia del país, pues prevé 743 proyectos por una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado. Acompañado del titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Sánchez explicó que parte importante de este plan se desarrolla en la zona metropolitana del Valle de México, que tiene más de 20 millones de habitantes y es por ello la cuarta urbe más poblada del planeta. Según información difundida por la Presidencia, con el paso de los años y con el crecimiento de las ciudades vecinas, esta área se ha convertido en una gran zona económica regional en la cual participan el Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Para el punto crítico, Diego Rivero.